A Facebook él entró, tu Snapchat ya miró, tu travesura ya la sabe, Papá Noel se esmartizó. Un WhatsApp recibió, un duende se lo envió, tu regalo no aparece, quizás se extravió. Papá Noel se sorprendió, en Internet él consultó, tu regalo está seguro, y su barba lo escondió. WhatsAppea, Skypea, todo sin parar, la distancia ya no importa, esmartiza tu Navidad. Con tecnología compartir en estas fiestas es simple, que la alegría esté contigo. ¡Felices fiestas!